¿La primera? ¿La primera? Si, la primera soy yo. A ti, pendejo. Más pendejo el que lo dijo. Como tú, ¿verdad? No, papá. Yo no soy pendejo. Es que brinda te peleaba. Muchacho. Imagínate, yo me paso haciendo mala paja en nombre de chica. ¡Eh, eh! ¿Qué es eso, nene? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me hago la puñeta en nombre tuyo. ¿Qué pasó? Tú te la haces al nombre de cualquiera, mi hijo, por favor. Bueno, depende, depende de quién sea. ¡Claro, Liz Sereno, me desvelo! Porque si es un ogro, muchacho. No. Jajajaja. Primero que maten el pato. Yo no me loco, si matan a mi cada vez, me voy del juego. Primero que maten el pato. ¿Quién es el pato aquí? Primero que maten. Hay dronica Que carito de lado Me cago en nada, mataron a otro antes que a mi Mataron a Yo que, no a Charlie mataron y a otro más Me cago en nada Me cago en nada Me cago en nada Vengo alto de odio Me cago en la... en Cristo Me cago en yo ahora El fin embustero, yo creo que el fin embustero Ya para que Perdió, perdió, perdió Se acabó, se acabó Se acabó Este es por la Claymore We lost that, Ram, but it's not over yet Step up Yo me voy a morir con la Claymore, tacho, no soy chica Papi, pero lo más bien es que se convirtiste a la J2, ¿verdad? No, negativo Mira, vi la Claymore y me la tripeí Me la tripeí Me la tripeí No, 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 na Tengo que enfrentar para que las aca Hele y se vayan a plantar otra vez más Se se creen más que más ¡Viva chica, chica! ¡Viva chica! ¡Viva chica! ¡Viva chica! Mira, tu equipo ha sido destruido ¡Mira, mira con tus pendejas! ¿La va usted? ¡Toma, se lo dije! Ten cuidado chica, mira ¡Viva! ¡BOMBAS! ¡DAMELA! ¡BOMB DEACTIVATED! ¡Que cojones! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estas jugando ahorita con Nango? ¿O no quisiste ver eso? ¡Ay que estaba jugando Kukuston, mujer de dios! ¡Pues no lo sabíamos! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Package! Voy a tirarlo ¡Defend el objetivo! ¡Package! ¡Package para el medio! ¡Y este pendejo! ¡Tres de malo! ¡Mira la bomba! ¡La pegué para el sitio! ¡Hunterkiller drone deployed! ¡Mira la bomba! ¡No! ¡Mira la bomba! ¡No! ¡Defend los sonidos! ¡Package para el- ¡Mira la bomba! ¡Mira la bomba! Diablo, chico, por bruto, animal, gritopentoso, o se debería haber puesto diseño también. Este no puede salir ni por una cabrona puta enterrada tan grande. ¡Esto me mató! ¡Anda este cabron chivo que se mete! ¡Este es el cabron chivo que se va a meter! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Esta pelea estaba cabrona! Troni, Troni se lo lleva ahora, cogelo. ¡Nah! ¡Nah! ¡Si pepe, ajá, le crees! ¡Ay, ay, ay, ya! Ya lo cogieron, era... ¡Toma! Yo creo que tenía un tripeo con él. No era chica, chica, tiraste ahí por ahí de nuevo para que tú veas como te voy a llevar de nuevo. No te preocupes que por ahí mismo me voy a tirar. ¡No me vengas como Yukini que me dicen que te vas a hacer prita pa'l carajo! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Halftime! ¿Sabes? Yo cuando digo tirar de... ¡Este es mejor que Yukini también! ¡Chacho! ¡Dicemos a tirar de... ¡Y de tantos tiros que nos tumbamos en los dos, ninguno de los dos nos veníamos a matar! ¡Claro si yo sé! ¡Yo digo, este tipo por una entrada tan grande no puede entrar! ¿Te gusta pedirle con ese cabron? ¡Qué! ¡Mira, mira, mira! ¡Me cago en tu madre, cabrón! ¡Claro diambuste, puñeta! ¡Ah, Yankee! ¡Ahora no está jugando! ¡Aaah! ¡Mira cómo me matan! ¡Aaah! ¡Me cago en nada! ¡Mira a Troni! ¡Mira a Troni! ¡Ay, Troni! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Para que tú! ¡No! ¡Pero el problema es que yo estoy lleno de chivos! ¡La cosa! ¡La cosa era que yo estaba diciendo diablo! ¡Verdad el fucking chivazo que se va a tirar de esta aquí! ¡Me fucking dejaste down! ¡Yo te dejé down si yo es lo que estaba tripeándome al tipo! ¡Hace las cosas! ¡De lo malo que es el tipo! ¡Pero te estoy hablando de lo malo! ¡De lo malo que me lo estaba tripeando! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hay algo, Señor! ¡Vamos! ¡Aje duro, Camille! Tiene el colegio que vas a trabajar con con DOS Season 13 y ahora tienes alguna opuesta ¡Mira! 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 Peanut! ¡Mira! ¡Mira una lista! ¡Mira una lista! ¡Mira! ¡Mira una lista! ¡Mira una lista! ¡Mira una lista! es que no quiero hacer aquí clear the objective y yo dije que no me había dado pero que no me dijo nada no me dije nada de ti no me dije nada de ti, no me dije nada salir, salir, ah gracias hostiles han destruido tu equipamiento bien oh y 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 Exactamente Se lo dije a la izquierda Tiene suerte que yo me iré para otro lado cuando Castle Mile Tiene suerte demon Tiene suerte El alespon siempre esta metido Tiene suerte Lo más cabrón que campean la bomba Eso es lo más cabrón Hardcore search and destroy Quedando uno y se quedan campeando ahí Y a veces la bomba Laca la bomba y no se quede Si hay chicas llevando así We got the bomb Ey 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 puñeta no tengas jorando Ja 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 No We lost the bomb Hostiles have destroyed your equipment Subtitulado 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 Right ¡Mira! ¡Qué anormal tú eres! ¡Mira! ¡Me voy para el carajo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No! ¡Fabby! ¡Cuidate! ¡Si! ¡Si! ¡Cheado de ti! ¡Pajado de ti! ¡Chef to fucker! ¡Chef to fucker! ¡Porque lo tuyo fue el poyo! ¡Viva la fucker de todas las chas que tu tienes! ¡Es de un chasera de nadie! ¡Golo de verdad! ¡Suscríbete al canal!